¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, estamos yendo rumbo a Laguna de los Padres, ruta 226, aproximadamente unos 15 km de Mar del Plata, está muy muy cerquita, hoy vamos a hacer una pesca distinta, una pesca de costa, está muy difícil de pique, de costa, pero bueno, vamos a pasar el día e intentar hacer algunas capturas, hoy me acompaña el Colo, que va manejando, atrás mi amigo Luchito Varela y Alejín, que ustedes ya lo conocen, líneas, yo en mi caso voy a usar, hoy lo traje una línea específicamente para acá, que es una línea de dos grasoladas largas, de un metro, un metro veinte, para lanza de costa, yo voy a usar las que uso en Bahía San Blas, para pescar de costa, también me han dado resultados acá, muy buenos, pero la otra con grasoladas largas y de dos grasoladas es mucho mejor, así que bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Bueno amigos, les voy a mostrar el equipito para hoy, esta es una caña, agú García Véctor, cuatro veinte, el recinto también es un agú, es un agú frontal, un agú brusher, viñita, tres grasoladas, bollita elevadora, y un promito de 150. Vamos a desplegarla así. ¡Mira, tengo acá la sobrevida! Entró re lindo Entró re bien Bueno, acá hay más caña que una casa de pesca 80 ¿Tenés un nylon corto porque este no es eso? Bueno, estirá cuando quieras No acompañes, estirá No, estirá No, estirá Ahora sí, colo, dale Ahora sí, colo, dale Ahí está la gollita Para que avise el pique Si no, un número de peces Ya, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Guarda además la cara La caí Escuchá, todavía no se cayó Recién ahí cayó Bueno, ya hace un rato que yo hice el primer lance Seguramente ahora levante para probar a ver cómo está Cómo están las mojarras, que seguramente deben estar ahí quietitas Es difícil el pique de costa Pero cuando se suele dar, muy lindo, pues salen lindas piezas, de buen tamaño Siguen estando los botes por acá, ahora se están moviendo un poco Allá en el fondo hay tres botes Y acá derecha tenemos otro Y están todos los botes en esta zona, así que Se ve que las capturas se estuvieron dando esta semana todas en esta zona Está claro, mirá la caña de Martín Mira, pasá para acá, bro ¿Qué es este? ¿Parte? Sí, sí, sí Le enganché lo de acá al lado ¿Viene? ¿Viene? Ah, viene, 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 viene pescadito ¿Quién es? La mía De Lucho Bien, Luchito A ver si viene Sí, 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 sí Está, 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 está Si viene ¿Viene enganchado a Braulio? Viene arriba, viene, viene pataleando Mirá, mirá Terrible pescado Luchito Vamos Luchito, vamos Luchito El primero El primero El primero sí que cocina Lucho Pero no digan nada que tengo que cocinar ¿Está con multi esta? Eh, no Mirá Vamos Luchito Uh, guarda Ahora que es Ahora que es Ahora que es Solamente la abrazolada capaz Porque, sí, se movía poquito pero se movía Y el dientudo es más acá, te baja la huella y te la sube, te la baja y te la sube Igual hoy tuvo una bajada muy buena Sí, pero es el pejerrey El pejerrey El pejerrey Capaz que conoce Braulio, come y queda ahí Sí Sí, se queda quietito, sí ¿Congelado? Sí Más de esta época Quedan, este, alentargados ¿Podían ir? Sí Sí Ahí está Agarra Luchito Ahí se peje Al agua Retragado ¿Qué retragado? ¿Qué al agua? Te vas a saludar A la olla ese Bueno Un pescadito se pudo mostrar Ya entretenemos con esto Hace media hora que el pato ese está corriendo a Lucho Al lucho digo Al colo Pero solamente a él lo corre Es el romador Es un discriminador ¿Qué pasa con los colorados, loco? No le caen bien los colorados, hijo Mirá Sacá la silla para que vean que te corre ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Yo le paso para al lado y nada No sé nada Encima grandota la porquería esta Está estragado, loco Ganso, feo Veamos a donde vivís Bueno muchachos Ahí están todas las cañas Hay un poco acá de De mojarra congelada Ahí está Filet de Entudo Hay filet de Entudo teñido Hay mojarra viva Hay de todo Los botes se movieron un poco Queda un bote acá al fondo Un bote enfrente Y los botes se movieron todos para el otro lado ¿Tienes pica de pela? Sí, para allá Ahí está Pará, pará, pincha Esperalo No, no, no Vamos a ver pincha Pincha en acción Mirá Mirá El ganso viene Viene el nuevo sigilo 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 El ganso lo sigue al colo Vamos Tincho Vamos Es maldito el colo No te dejan pescar De este lado Ahí está Ahí subió Pasá la caña para acá Los punteros Ahí está Ahí puede levantar tranquilo Uuuu Mirá que lindo bestia Nooo Mirá Mirá que pedazo de bestia Y está tirando cerca pelado encima Debe ser Cuatrocientos Nooo Mirá lo que es boludo Nooo Mirá Ponlo así de frente Mirá Era grande el hijo de mi eh La caña La puntera Cort No te tenía fe Pero rompe el pescado Y encima está tirando re cerca pelado Hay que tener cerquita acá nomás Y después te quejas de que ella tira cerca Mirá que lindo boludo Mirá que pedazo de pescado Pero mirá que pedazo de pescado Y después lo saco Y después lo saco Es hermoso Martín eh Me atura en la boca maldito ¿Ves? No mirá que lindo Es el lanzo Muy bueno pelado Muy bueno Lanzo está por arriba Bueno Pareciera que viene otro Lucho ¿Viene? Si Y si viene están todos acá eh Ya tres que están en la misma zona Ahí viene la olla Una bolita larga Una bolita larga No levanto che No levanto che No levanto No levanto No fue al salón Está el guardián de la camioneta No me ha dejado La pica Mirá como lo viene a buscar eh Mirá No es con él la bronca eh Algo le habrás hecho Algo le habrás hecho Se hace el boludo Me va a pecharte Miren rojito eh Nos vamos Nos tiene el ojínico Qué gracia Tomador Ay por dios El anticolo A tu casa A ver ¿De qué te está llamando? Y sigue Para mí que lo va a buscar al colo Para mí lo va a buscar al colo Yo te protejo Te mirá 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 Ah toca Le pegó toda la vuelta para buscar al colo Mirá mirá como lo va a buscar al colo Te habla Te habla Te habla Te habla Te vas a ir hasta acá Lo sigue al culo Vale hijo ¿Se ve el movimiento? El 8 Ah no va porque no se mueve La historia sigue Acá miren como lo va a encarar al colo eh Se cruzó Todo 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 Y lo fue encarar al colo Te mando Jajaja Jajaja Yo Roth Unidos He sl swaying ¡zy jajaja! Vejalo 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 Ya estamos comiendo, la gente que estaba al lado nuestro ya se fue Está mucho más frío ahora, mucho más viento Igual lo vamos a seguir un rato más intentando A ver si se da alguna captura Estamos con tiros cortos, tiros largos, vamos probando La mayoría de los tiros que hicieron hoy se dieron en las cañas que están allá Hubo un par de toques pero no se pudo clavar Vamos a esperar que se den por lo menos un par de piezas más Hace mucho que no me decían así Bueno yo les comento, el coro se está descuidando y tiene ganso atrás No le vamos a decir nada Ahí lo vio, ahí lo vio Ahí está el anticoro Cacho ¿Para qué te pago vos loco se me vino encima? ¿Dónde está vos? Le tiene de guardaespaldas este porque le di un par de choris y le está fallando el guardaespaldas Acá me lo quedan aquí Sácame lo quedando aquí ¿Luchito? Si, ahí está, bien ahí Luchito Si, ahí está, bien ahí Luchito Buenísimo Bueno Trense en todo el día Pobre la pesca Muy pobre la pesca, pero bueno Bueno amigos Ya vamos a ir finalizando esta forma de pesca Yo tengo la caña en el agua, todos tenemos la caña en el agua Pero seguramente como finales estaremos retirando Estaremos terminando este día Lo desesperado Gracias por ver el video.